Hola a todos, ¿qué tal estáis? Soy Lex y aquí estoy jugando a Pokémon Verde Hoja Y en este episodio voy a explorar la mansión Pokémon Bueno, la música y el diseño del lugar ya dan un poco de miedo Mejor voy a poner al principio a Blastoise porque con Vine no me va a ir muy bien Podría probar con Flareon Sí, mejor pruebo con Flareon Creo que el siguiente nivel es cuando aprendí a Lanzallamas Aquí tenemos una piedra lunar Y bueno, vamos a ver Voy a explorar un poco este sitio Una pena no tener Lanzallamas todavía Y que me cueste tanto vencer a los Pokémon Bueno, combatiré contra todos los Pokémon salvajes Esa es la mejor manera de subir de nivel Tío, se ha recuperado muchísimo con esa valla cidra Pero con ataque rápido lo he derropado ¡Ah! ¡Qué susto! Pensaba que eras un fantasma Bueno Pues es normal asustarse en este sitio Porque... Tío Una mansión tan siniestra Me recuerda muchísimo Cada vez que me meto en esta mansión Me acuerdo de la primera película de Pokémon Ya sabéis, cuando Mewtwo estaba en aquel laboratorio Y... Ya sabéis que lo estaban creando Y luego pues que incendiando del edificio Y todo eso Es que cada vez que me meto aquí Me acuerdo de aquella escena Y también, ahora que lo pienso Es curioso porque decían que Que Mewtwo es un clon de Mew Pero sin embargo Mewtwo es el Pokémon número 150 en la Pokédex Mientras que Mew es el 151 Pero si se supone que Mew salió antes que Mewtwo Entonces por qué... Por qué va un número antes en la Pokédex No le veo lógica Pero bueno En fin, voy a seguir entrenando A ver si por fin consigo un lanzallamas Joder, que con Quiero Fuego No hago una puta mierda No quita nada Y encima hasta falla algunas veces Bueno Estas estatuas de Mewtwo La verdad es que Es muy apropiado poner estatuas de Mewtwo Es lo más apropiado que hay para este sitio Bueno Pues que... Incultando estas estatuas Hay puertas que se cierran Y puertas que se abren Y tenéis que utilizarlas para ir Desbloqueando algunos lugares Y conseguir algunos objetos También hay objetos ocultos Y también está lleno de objetos Como porterina y demás Tío Mira que falla ahora mismo el girofuego Desde luego Tengo unas ganas ahora mismo De tener lanzallamas Joder Es que está al nivel 36 El Rapid Gate No sé la verdad Por qué tendrá Tanto nivel En esta mansión Aunque bueno En el gimnasio hay pokémonos más fuertes Creo que voy bien de nivel Porque en el gimnasio los pokémonos están al nivel Al nivel 47 El pokémon más fuerte del líder No sé si estaba al nivel 47 o al 49 Ahora mismo no me acuerdo muy bien Pero bueno Yo creo que por ahora voy bien de nivel Solo tengo que conseguir un pokémon más En mi equipo Y a ver si sale un pokémon salvaje Así puedo subir de nivel a Clereon Venga por favor Aprende el lanzallamas Sí Toma ya Lanzallamas Voy a quitarle un nido Porque es el peor ataque que tengo Bueno Y girofuego Se lo cambiaré Enseguida Pero es que no sé Podría ponerle cola férrea O bola sombra No sé salir Este viejo lugar es un enorme laberinto Ya te digo Esto sí que es un laberinto Pero bueno Hombre Un Charmander Bueno Mejor utilizo aguado para este combate Porque con Clereon Poco voy a poder hacer Cara susto Bueno No me importa mucho Yo creo que Todavía soy más rápido Charmileon Vale A Charmileon Seguramente Seguramente será más rápido que yo Ah pues no Joder A pesar de la cara susto Pues Blastoise está bien rápido Claro que es de naturaleza miedosa También A lo mejor es eso Que como es de naturaleza miedosa Pues claro Pues es mucho más rápido De lo normal Pero bueno Voy a seguir explorando este sitio A ver Aquí tenemos zinc No sé por qué llenarán Este sitio de vitaminas Ya sabéis Proteína Calcio y tal No sé por qué Pero bueno Diario 10 de julio Hemos llamado a este nuevo Pokémon Mew Pues no sé Parece que no hay objetos ocultos A ver Voy a revisar un poco esa zona A ver si hay algún objeto Diario 5 de julio Guyana Sudamérica Perdón Un nuevo tipo de Pokémon Puedes cubrirte en el interior de la selva No sé Estoy leyendo los diarios Desordenados Pero bueno Más o menos Con leer las fechas Ya los podéis ordenar Es que no me acuerdo De lo que ponía en cada diario Y bueno Lo estoy Pues los estoy leyendo De las que los encuentro Vamos Vamos a ver Si atrapo algún Pokémon Bueno Va a atrapar este Grimer Y no sé Podría atrapar también Un Ditto No sé Si tengo uno Bueno Bueno Tenemos Este Grimer Y Luego podría atrapar Un Koffing Ahora ¿Qué lo pienso? Koffing se conseguía En este juego A ver Lo voy a mirar En la Pokédex No sé Yo creo que Yo creo que Sí que había Koffings Pero no sé Pues sí Sí hay Koffings En esta mansión Qué raro Que no haya aparecido Ninguno Espero que No me envenenen Porque Son bastante pesados Los Pokémon Venenosos Siempre Envenenan Y toca Bastante las narices Bueno Aquí tenemos Esta estatua Vamos a pulsarla Y así podremos Acceder A esta escalera Bueno A ver Por aquí había Un objeto No parece que no Pero en esta planta Sí que lo había Me estoy haciendo Un lío Pero de los buenos A ver He desbloqueado Esta escalera Pero Pero todavía No No sé Es que había una planta En la que había Una máxima poción A ver Primero hay que combatir Contra este entrenador Este lugar es gigantesco Pues sí Te doy la razón Este lugar es enorme Ladrón Simón Que basta Rima Hasta rima Su nombre Con la casa De entrenador Ladrón Simón Drón Simón No sé Me vino a la cabeza Decir esa chorrada Pero bueno En fin Cogemos Esta máxima poción Y también este diario 6 de febrero Mew dio a la luz Llamamos al pequeño Mewtwo Sí Eso es lo raro Pero vamos a ver Si Mewtwo Perdón Si Mew nació antes que Mewtwo ¿Por qué Mewtwo aparece antes en la Pokédex? No lo entiendo No tiene ninguna lógica Hombre Por fin un Coffin Bueno Ya que he subido de nivel Aguado Voy a poner a Dodrigo Al principio Por aquí no aparece Ver ningún objeto Algo que tiene esta mansión Que me molesta bastante Es la gran cantidad De Pokémon salvajes que hay Es que de verdad Yo creo que Aquí hay más Pokémon Que hasta en la calle Victoria A ver En esta zona Creo que había otro objeto Pues sí Hierro Y por aquí había una cuerda huida No parece que no hay nada más Y tampoco hay ningún diario Tampoco hay objetos en esta parte Bueno Con este botón Nos podemos desbloquear Esta puerta Y ahí podemos ver Dos agujeros Y esta es una parte Que me hace un poco de gracia Porque si vemos aquí A un entrenador Lo lógico es que vencemos Tenemos que Tenemos que Combatir contra él Y luego tirarnos por aquí Pues no es así Si os tiráis por ahí Creo que volvíais a la primera planta No me acuerdo ahora mismo No sé si volvíais a la primera O a la segunda Pero bueno Lo que sí me acuerdo Es que No es el camino correcto Tenéis que bajar por aquí Pero antes Prefiero combatir Contra el entrenador Mi maestro Vivió aquí hace tiempo Bueno Ahora esta casa Está en ruinas Fue quemada Y todo eso Vale Mágeno Perfecto para estrenar El ataque lanzallamas De Flereon A tomar por culo Lanzallamas Y encima No me pueden paralizar Porque lanzallamas Es un ataque Es un ataque Que no hace contacto No como mordisco Y encima Tiene bastante potencia He hecho bien En esperar Al nivel 52 Porque no me acordaba De que lo podía Prender por nivel Wow Impresionante Bueno Aquí veo un caramelo raro ¿Verdad? Sí Un caramelo raro Ahí está La planta de abajo No me acuerdo bien Esta escalera No me acuerdo muy bien Bueno Simplemente Simplemente nos Da ese objeto Más PS No hay objetos Ocultos Bueno Con estos niveles Tan altos Este lugar está Muy bien Para entrenar Para el gimnasio Definitivamente Pero yo creo Que mi equipo Está entrenado De sobra En fin Vamos a tirarnos Por este hueco Y llegamos a esta planta ¿Y tú quién eres? Aquí no debería haber nadie Bueno Pues tú eres alguien ¿No? No sé por qué me dices Que no debería haber nadie Cuando tú estás aquí Electro Bueno Tengo triataque Y 22 niveles de ventaja Así que puedo ganar perfectamente Wishing Prefiero utilizar a Flare Para Wishing Porque podría molestarme No sé Podría meterme a autoinstrucción Pero Bueno Un lanzallamas No creo que lo pueda aguantar A ver Nivel 52 Pues la verdad Ya os lo digo yo Este lugar está muy bien Para entrenar No hay objetos No hay objetos No hay objetos Por aquí tampoco Aquí tenemos A ver Aquí tenemos Un carburante Nada Sigue sin haber Nada por aquí Bueno Aún quedan Unos entrenadores ¿Dónde estoy ahora? Estás en el fótano Bueno El fótano Es la parte más importante Porque aquí es donde conseguimos Aquí es donde conseguimos La llave del gimnasio 1 de septiembre Mewtwo es demasiado poderoso No hemos sabido Contener sus malos instintos Y hablando de Mewtwo Aquí tenéis esta estatua Desbloqueáis la puerta Y aquí tenéis un restaurar todo Qué bien que no me envenenan Con residuos Porque molesta bastante Este lugar es ideal Para un laboratorio Pues la verdad es que sí Estaría muy bien Para un laboratorio Porque hay bastante espacio En el En el ¿Cómo era? En el sótano Eso, en el sótano Que no me acordaba ahora mismo Pero bueno Mejor utilizo a Flereon Mierda Ya me han paralizado Tío, dos Olves críticos seguidos Vaya mala suerte Bueno Con lanzallamas Lo derroto de un solo golpe Pero es que ahora mismo Me quedan muy pocos PS Así que mejor utilizo a Wado Y voy a utilizar Surf Y nada Ya está Simplemente queda Simplemente queda Conseguir la llave del gimnasio A ver Primero creo que había que Entrar Tío, Hundito Convertido en un Blastoise Me hace gracia cuando Hundito se convierte En tu Pokémon inicial No sé por qué Bueno Aquí tenéis la MT 14 Ventisca No la voy a utilizar Evidentemente Pero bueno Bueno Y aquí tenéis lo más importante La llave secreta Pero antes de irnos de aquí Podéis bajar a esta zona Y encontraréis la MT-22 Que es Rayo Polar Y bueno Yo creo que ya no queda Nada más No hay más objetos Pero acordaros una cosa Antes de salir de este sitio Primero tenéis que Impulsar este interruptor Tío, ya me están tocando Las narices con Residuos Y reducción Bueno Nivel 53 Voy a seguir con Dodio Ahora tenemos que Volver a pulfar este botón Y se nos olvida Una cosa Aún queda por hacer algo Tenemos que venir aquí Y tenemos que pulfar Este botón Tenemos que hacerlo Desde adelante No sé por qué No se podrá No sé La mayoría de objetos No sé Con las personas Podéis hablar desde cualquier lado Pero esas estatuas Las tenéis que hablar de frente Bueno Eh Tenéis que haber pulsado Ese botón Porque Porque si no Esta puerta Bueno Este sitio Lo veríais bloqueado Así que Bueno pues nada Salimos por esa puerta Y ya estamos otra vez En Isla Canela Ahora voy a curar A mi equipo Y bueno Esto ha sido todo En el siguiente episodio Nos pasaremos el gimnasio De Isla Canela Bueno Espero que os haya gustado Y hasta el próximo vídeo Hasta el próximo vídeo Hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!